En contra de la militarización, como legisladora incluso tuvo votos particulares. ¿Ella le planteó este tema? No, no, fue en los mejores términos. Ella habló de julio, lo hemos venido platicando. Sí habló de julio, ¿no? Sí, en la carta. Pues es julio, agosto, septiembre. No, pero antes, a ver, ¿cómo dice? Sí, es que ya de tiempo atrás hemos venido hablando del tema. ¿Será el estanciamiento de su gabinete, porque sí comentó que habría, que no podía ¡Ana! ¡Ana! Gracias.